parles cómo están espero se encuentren de maravilla les doy la bienvenida a otro vídeo más aquí en vídeos random colando el baby si partners guillermo ochoa lanza un fuerte reto a todos los jóvenes este dice los jóvenes deben venir a quitarme mi lugar o si fue muy duro por esa parte pero es bueno porque eso los motiva a los jóvenes a luchar por eso que quieren desde brasil de 2014 el portero no ha soltado el puesto en la selección y afirma que no lo soltará hasta que venga un joven y me lo quite creo que sí fue muy claro en su en sus palabras guillermo ochoa aguantó dos mundiales para jugar como titular en la selección mexicana en alemania 2016 estuvo detrás de oswaldo sánchez y óscar pérez en sudáfrica 2010 el conejo pérez fue quien le ganó la carrera desde brasil de 2014 el portero no ha soltado el puesto en la selección y afirma que no lo soltará hasta que venga un joven y me lo quite memo choa ha mencionado que tiene deseos a pesar de su veteranía de estar en una sexta copa del mundo aunque sólo ha jugado en tres y no piensa ponerse la fácil a su competencia guau creo que esta si va en serio va muy en serio pero está bien mientras él tenga fuerza y se sienta bien yo creo que todavía tiene mucho que dar son los jóvenes los que tienen que ir a tocar la puerta son los jóvenes los que tienen que mostrar las ganas de quedarse con mi lugar dijo el portero del celernitana en entrevista con azteca deportes y se puso a él mismo como ejemplo me tocó a mí venir y ganarme mi lugar nadie me lo regaló así que mientras me sienta bien y los entrenadores tengan confianza en mí voy a seguir aportando en base a mi rendimiento por lo visto ese memito tiene tiene bien seguro lo de lo que está hablando no se siente muy seguro de sí mismo y eso importa mucho y tiene mucho que ver e influye mucho en en todo lo que está logrando y lo que va a seguir logrando dejó en claro que se está en la selección mayor y la edad no tiene nada que ver no es una selección sub 20 o sub 23 mientras esté en nivel me sienta en nivel y sea llamado competiré porque las puertas de la selección siempre están abiertas vaya creo que está muy seguro de lo que está hablando me gusta eso en esta copa oro detrás de memo ochoa se encuentran luis malagón de la américa y jose antonio rodríguez de tijuana quien entró en lugar de carlos acevedo de santos laguna quien fue operado antes del inicio de la nation's league vaya pues ese es el famosísimo reto que memo choa les está enviando a los jóvenes por los que quieran quitarle su lugar pues en lo personal yo siento que si es muy buen reto porque eso los impulsa a que ellos luchen por eso por eso que quieren luchen por sus sueños principalmente y vemos a lo que está diciendo no se las va a poner fácil tienen tienes que luchar para ganarte el puesto que quieres y poder concluir con tu sueño yo soy el baby y nos vemos en el próximo vídeo bye